Y pasamos al último punto del orden del día, la proposición no de ley 949 del Grupo Parlamentario de Unión, Progreso y Democracia. Para la defensa tiene la palabra el señor Martínez Gracias, señor presidente. Como habrán podido ver, esta es una proposición sumamente sencilla que tiene que ver con una situación ya antigua y bastante inquistada hasta ahora, que era la discriminación salarial que recibían los profesores de los centros concertados. Cuando presentamos esta moción todavía no conocíamos los presupuestos del Estado para el año que viene entrante y, por lo tanto, no sabíamos que en este caso el Gobierno, de lo cual nos congratulamos, ya había adoptado algunas medidas para paliar esa discriminación y, sobre todo, lo que ocurrió en el año 2012 con estos profesores que recibieron la misma disminución salarial que los profesores funcionarios, pero además con el agravante, en su caso, de que también perdían cotizaciones a la Seguridad Social, cosa que no ocurría con los profesores funcionarios y contratados de la enseñanza pública. Bien, nos parece que aquí hay un principio que no se debe ignorar, que es el de que igual trabajo corresponde siempre, igual retribución, sin que deba haber excepciones de ningún tipo. Y también nos parece que el hecho que algunos objetan de que los profesores de los centros concertados no hayan obtenido su plaza mediante una oposición, sino mediante una contratación libre o de otro tipo, pues no cambia ese principio y que no importa cuál sea el procedimiento para el que un trabajador obtiene un determinado tipo de contrato. Si ese contrato conlleva la misma carga laboral, como es el caso, y además son centros, como es el caso de los concertados, que reciben subvenciones públicas para funcionar, nos parece, por lo tanto, como digo, de aplicación ese principio universal, a igual retribución e igual salario. Por lo tanto, pensamos que los profesores de la enseñanza concertada, a la margen de otras discusiones que son diferentes y que creemos que no se debe mezclar con la igualdad salarial, deben tener, como digo, la misma retribución. Bueno, entre tanto, aparecieron, como digo, la propuesta de presupuestos general del Estado para el año 2013 y, por lo tanto, esto nos ha hecho presentar dos autoemmiendas que ustedes habrán visto ahí. En las autoemmiendas se retira el segundo punto de la PNL, tal como se presentó, de la proposición no de ley, el punto que decía el Congreso de los Diputados se insta al Gobierno a compensar la pérdida de poder adquisitivo de este sector con un incremento de los presupuestos generales del Estado para 2013, etcétera, porque esto ya se ha corregido. De manera que ahora, tal como queda la proposición no de ley, que como les digo, es que es muy sencilla y solo pretende el tratar de instar al Gobierno a que haga lo posible para que se respete el principio de igual retribución, igual trabajo. Como digo, quedaría en garantizar en el año 2013 que los docentes de la enseñanza concertada no pierdan salario en comparación con sus homólogos de la función pública y en un punto nuevo que tendría que ver con la creación de un mecanismo compensador para que puedan recuperar las cotizaciones a la Seguridad Social que perdieron por las reducciones salariales y, además, a las cuales no tuvieron opción, que, como es natural, tiene repercusión en las pensiones a que tengan derecho, etcétera. Se han presentado a esta PNL tres enmiendas que quería comentar brevemente. En la primera del Grupo Popular lo que nos proponía era instar al Gobierno a que haga un estudio, un análisis de la situación y, bueno, no tenemos nada en contra, evidentemente, de esa proposición. Lo que pasa es que no es lo que nosotros proponemos. Lo que quiero decir es que nos parece que primero hay que restaurar el principio, como digo, de la igualdad de retribución para el mismo trabajo y que después el Gobierno hará muy bien en reunirse con las comunidades autónomas para ver de qué manera se puede solventar esto y qué costos tiene, en analizar el impacto económico de la igualación salarial, etcétera, pero no creemos que se deba hacer al revés. Es decir, que primero haya que analizar y después ver si aprobamos o instamos al Gobierno a que restaure la homologación salarial, que, por otra parte, ha sido contemplada en muchas disposiciones legales ignoradas hasta ahora. De manera que, por eso, no podemos aceptar la enmienda del Grupo Popular, como digo, no porque tengamos nada en contra de analizar nada, sino porque nos parece que aquí el orden está claro y no se debería de tratar de poner el carro delante de los bueyes. Y aquí los bueyes son la equiparación salarial y, detrás del carro, sería el análisis de su impacto económico. Bien, el Foro Asturias nos ha presentado también una enmienda que tampoco tenemos en contra, porque las cosas que dice son ciertas y, en parte, además, curiosamente, ellos nos proponían una sobre las cotizaciones a la sociedad social, que también quedaría integrada en la que nosotros mismos nos hacemos. Y respecto a la observación que hace de cumplir con lo previsto de la LOE, etcétera, pues, evidentemente, claro, que menos que que se cumplan las leyes, ¿no?, cosa, quizás, a la que estamos demasiado poco acostumbrados y convendría ir rectificando. Y, finalmente, respecto a lo que nos plantea el Grupo Socialista, pues, tampoco nos parece una enmienda rechazable como tal, pero tiene un problema que les explico a los diputados del Grupo Socialista, que es que introduce también una equiparación de las pruebas de acceso. Bueno, esto es una cosa que nosotros no nos negamos a que se discute y se tome en consideración, pero nos parece que no debería condicionar, como digo, la equiparación salarial. Es decir, que no tenemos por qué decirle a un profesor o un docente de un centro concertado que, como él no es funcionario, no puede recibir el mismo trato con los funcionarios. Evidentemente no. Ser funcionario y ser profesor de la enseñanza concertada son dos cosas muy distintas desde el punto de vista laboral y no podemos limitarla meramente a la equiparación salarial. De manera que yo a lo que les invito, si a ustedes no les parece mal, es a que entiendan que lo que pedimos es una cosa muy limitada, muy concreta y muy sensata, que al final ha quedado reducida, que estos profesores no pierdan los derechos de jubilación que les correspondían al haber o no los disminuyan, mejor dicho, perdón, porque, claro, han perdido cotizaciones a la Seguridad Social y que en otra ocasión podríamos discutir con tranquilidad si debería de haber pruebas de acceso semejantes para los docentes de la enseñanza concertada. Y esto es todo. En resumidas cuentas, lo que planteamos a su votación es esto, una petición al Gobierno para que puedan estos docentes recuperen la diferencia en sus cotizaciones a la Seguridad Social que han perdido y para que el Gobierno trate de hacer real, de hacer práctica la homologación salarial. Muchas gracias.